Esto es Noticias TBS, resumen especial de la hora. Muy buenas noches, sean bienvenidos a este breve resumen informativo de Noticias TBS. En este jueves 5 de octubre, Carla Suero les saluda. Los robos y atracos persisten en el barrio Cristo Rey. Residentes exigen mayor presencia policial en la zona. Un muerto y varios heridos en accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este jueves. Presidente Abinader recibe a su homólogo de Surinam. El Centro de Operaciones de Emergencias coloca cuatro provincias en alerta amarilla y nueve en alerta verde. Gobierno Dominicano firma con Surinam cuatro convenios trascendentales para el fortalecimiento económico del país. INDRI dejan en funcionamiento el sistema de bombeo en el canal La Vigía, en Dajabón. Iniciamos con la primera información y es que a pesar del anuncio que hiciera el presidente de la República, Luis Abinader, sobre la disminución de los niveles de delincuencias, comerciantes, empleados privados y residentes del sector Cristo Rey dicen sentirse inseguros, pues los atracos y robos no han cesado. Tal es el caso del señor Martín Ferreras y esposa Francesca de Ferrera, quien la mañana de este miércoles fueron víctima de un saqueo en su residencia ubicada en el referido sector del municipio de San Juan de la Maguana. Martín dijo a Noticias TVS tener pista del presunto ladrón, quien para cometer el hecho movió todas las cámaras de seguridad logrando penetrar al interior de la vivienda, donde aprovechó para cargar con varias pertenencias, entre las que están 10.000 pesos, un celular Redmi A1, mercancía, taladro, lámpara, entre otros. La pareja de esposo pide a las autoridades de esta dotación policial dar respuesta sobre este caso y capturar al responsable del hecho. Un muerto y varios heridos fueron el resultado de un accidente de tránsito ocurrido a la madrugada de este jueves en el municipio de San Juan de la Maguana. La persona que resultó fallecida no ha sido identificada debido a que al momento del accidente no aportaba ningún documento personal que le permitiera a las autoridades obtener su nombre y otros datos. La causa de la muerte de la persona fueron hipoxia cerebral irreversible, hemorragia intracaraneal y trauma cráneo cefálico severo, según el diagnóstico del médico legista que acudió al lugar del accidente. En el accidente resultaron ilesas dos nacionales haitianos de 12 que eran transportados de manera ilegal. Los mismos se encuentran bajo la custodia de miembros del ejército de la República Dominicana. Todos los accidentados se desplazaban en una jipeta marca Hyundai modelo Santa Fe de color azul, placa G442581, la cual era conducida por la persona que ha fallecido, impactando a un vehículo contra una mata de palma en la circunvalación este de esta ciudad. El presidente Luis Abinader recibe este jueves en Palacio Nacional a su homólogo de la República de Surinam, Santosky, quien realiza una visita oficial al país. La ceremonia de recibimiento al mandatario de la República de Surinam estuvo encabezada por el presidente Abinader y se realizó en la explanada frontal del Palacio Nacional. Abinader celebró una audiencia privada con el mandatario de Surinam, señor Santosky, en el marco de la visita oficial que realiza en el país para el fortalecimiento de las relaciones filaterales. Más luego, ambos presidentes encabezaron una reunión ampliada con las delegaciones de los dos países, en el Salón Consejo de Gobierno, donde abordaron asuntos de interés para las naciones. El COE coloca cuatro provincias en alerta amarilla y nueve en verde, por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, debido a una vaguada asociada a los efectos indirectos de la tormenta Phillip, además de la combinación del viento sur-suroeste que favorecen nublados y aguaceros. Declara alerta amarilla para las provincias de Santiago, Santiago Rodríguez, La Vega y Monseñor Noel. Asimismo, declara en alerta verde la provincia de Sánchez Ramírez, Elías Piña, Montecristi, Duarte, San Juan, María Trinidad Sánchez, Dajabón, Valverde y Puerto Plata. Por solicitud del COE, el COE prohíbe el uso del río Yaque del Norte, aguas abajo del embalse Tavera-Bao, hasta su desembocadura en la Bahía de Manzanillo, tanto para el baño como para cualquier otra actividad. Y en otra información, el expresidente del Senado, Eduardo Estrella, el director del INAPA, Wellington Arnault, y funcionarios del INDRI, dejan en funcionamiento el sistema de bombeo en el canal de la vigía en Dajabón. Garantizada el agua para nuestros productores. Miren cómo ya, ahí se ve cómo se alimenta el canal de la vigía, con 12.500 galones por minuto, lo que equivale a 800 litros por segundo. Tranquilidad para el pueblo dominicano. Buen trabajo. Y en ese mismo orden, el presidente Luis Abinader y su homólogo de la República de Surinam, Santofsky, encabezaron este jueves la firma de cuatro convenios para el fortalecimiento económico del país, especialmente en el área de energía, agricultura, industria de los hidrocarburos y servicios aéreos. Los presidentes reafirmaron su compromiso de defender los intereses de los pequeños estados insulares en desarrollo, para enfrentar una serie de desafíos, entre los que se incluyen la seguridad alimentaria y energética y los impactos del cambio climático, temas de profundo interés para la región y que deben ser atendidos con acciones urgentes y colectivas. En el sector energía, Surinam se está convirtiendo con el descubrimiento cada día, como lo fue hace aproximadamente un mes, de reservas impresionantes de petróleo y también desde el punto de vista logístico, su estratégica geografía, pues nos da también para muchas áreas de logística, tanto de vía aérea como también de vía marítima para Sudamérica. Pero al mismo tiempo tiene terrenos agrícolas que podemos también utilizar, especialmente en el área de la producción de maíz, ellos son grandes productores también de arroz y podemos tener también una relación especial en el sector agrícola. De igual modo, hicieron un llamado para la más amplia participación en la Cuarta Conferencia Internacional de los Pequeños Estados Insulares a celebrarse en Antigua y Barbuda en mayo del 2024. Hasta aquí las informaciones por el día de hoy. Sigan disfrutando de la programación de TV Canal Sur. Carla Suero estuvo con ustedes. Esto es Noticias PBS, resumen especial de la hora.